Sixto No tienes para qué disimular conmigo Ay, no, eh Me alegro tanto de verte ¿Ah, sí? Esto no es una visita de cortesía, ni nada que se le parezca No, yo vine a aclarar todo el enredo que armaste Lo que tú quieras, cualquier cosa con tal de que me perdones No te hagas ninguna ilusión, no Yo ya te descubrí, Sixto O mejor dicho Santiago No, yo vine a aclarar todo el enredo que me perdones ¿Y por qué me llamas Santiago? ¿Por qué? Es evidente, ¿por qué? Porque tú eres Santiago Brais ¿Hasta cuándo vas a estar mintiendo? No, 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 yo soy Sixto Benítez Y lo que importa es que estoy enamorado de ti Por favor, por favor No me hable más de amor, no Por favor Yo ya abrí los ojos Y esto no va a quedar así ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Voy a encargarme de que todo el mundo se entere de la verdad Mamita, adivine con quién está paroleando el José Corto la manena Con la Camila, apuesto que volvió con la Camila No, con la Alejandra No, mentira Es que andas con la hija en la parrillera, mijito Ay, mamá Nosotros no estamos paroleando Estamos andando Nomás hay algo mucho más simple Claro, hasta aquí te atrapó esa niña Oiga, nadie me ha atrapado Como usted dice, por favor Yo diría que él atrapó unos cuantos millones Porque no me vas a negar que andas con la Alejandra Por sus millones, pues José ¿Vos sé que te piensas casar con la hija en la parrillera? Que yo nunca he dicho eso, ¿ah? Y si ando con la Alejandra No es precisamente por interés, ¿ya? Permiso, ¿ah? Oiga, mamá volvió Se lo repetió toda la noche Una última vez Por favor Bueno, ya, 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 amor Hola, buenos días, chiquillos Mamá, qué bueno que volviste Ah, sí, porque su papi lo insistió tanto que volviera Pero acuérdese que lo tengo condicional Ah, sí No me había dado cuenta Ya, pues, vamos Hola, buenos días Hola, Panchito, ¿cómo estás? ¿Puedo tomar desayuno con ustedes? Pero, por supuesto, pues, mi amor ¿Cuándo le hemos negado nada en esta casa a nosotros? Creo que por lo menos ustedes dos se reconciliaron, ¿ah? Gracias, Poncho Pues ya que la mamá volvió a la casa La Valentina todavía no quiere volver al departamento conmigo Ah, pero yo no voy a tener la culpa de eso Pues, yo no te he ferido para nada No hay problema tuyo con esa niñita, ¿no? No Ay, gracias Uy, y tú tan sonriente ¿Qué te pasa? Es que a su hora se ríe de sus maldades, se acuerda Ya Y Poncho está pololeando Te felicito, Poncho Esta casa floreció con el amor Sí, pero usted será Porque yo no lo veo florecer por ninguna parte Ah, eso te pasa por andar con el hijo de la Adriana Porque de esa mujer no puede salir nada bueno Ay, mi hijito Camilita, no se preocupe Ay, a cualquier edad florece el amor, ¿verdad? Dormí demasiado tarde, mamá Anoche supe que José Miguel está pololeando con la Alejandra ¿La puedo los tres de mantequilla? Bueno Y el pancito, profe Gracias Ay, papá, ¿sabe qué? Por más que lo piense, imagínese Mi suegra me acusaba a mí de ser desordenada ¿A ti? ¿A ti? Está loca esa mujer Y yo echaba tanto de menos a darle comida Pero qué pérmico, sí es tan ansioso Martita, son más de las diez ¿Vamos? ¿Y dónde van ustedes? ¿Día domingo a las diez de la mañana? ¿A misa? ¡A misa! Bueno, en realidad vamos a ver si encontramos a la mamá en alguna iglesia Yo creo que ella iba a dar tu misa Pero ya no Oye, Betina, no sé quién te dijo a ti que la mamá no iba a misa Ella era bien devota, ¿sabes? ¿Vamos, Martita? Vamos 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 Chau, chau Chau ¿Te puedo hacer una pregunta, Alejandra? Sí, voy a ver si te respondo Ah, no, es que esta me la tienes que responder igual Oye, ¿por qué aceptaste participar en ese concurso, Alejandra? Pero dime la verdad, por favor Ay, ya te dije Voy a buscarme un marido Es un juego Oye, eso no te lo creo, ¿ya? Tú lo haces para provocar a Daniel, ¿no es cierto? O sea, desubicado Oye, si me di cuenta cómo lo miraba, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo miraba? No sé, lo miraste con una cara enamorada Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Sinceramente te haces por final Daniel Estuve bien Hola Rubén, te presento Estos señores son del Instituto Latinoamericano de Ufología Rubén Salgado Él es medio hermano de Ignacio Mucho gusto Me imagino cómo debes sentirte No es muy común tener parientes con este tipo de experiencia, viejo Claro, es impresionante Es muy chocante Sí, pues Mucho gusto Mucho gusto Roberto Montero Soy psicólogo y a la vez ufólogo Y es Lucía Vergara Socióloga y ufólogo Hola, Lucía Y Benjamín Stein Médico y ufólogo también Mucho gusto Mucho gusto Rubén Es bonito esto Rubén Es como medio... Sí Los señores aquí quieren examinar a Ignacio Acá Acabo de subir a su pieza ¿Me permiten? Voy a buscarla Sí, claro Bueno, adelante Lucía, toma asiento, por favor Un ufólogo, ¿ah? Interesante ¿Sabes qué? Yo en mi madre estaba navegando Bueno, perdón Pero fue increíble Gracias Doc! No, no, no No, no... Bueno, no No Historio No 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 A esta hora ya deben creer que fui supuestrada por los marcianos. Abducción. ¿Tú crees que Ignacia fue abducida, Danilo? Hay señales de eso, ¿no? Bueno, yo solamente veo una ventana toda sucia con unas cortinas quemadas aquí. ¿Por qué crees tú que esa ventana y esa cortina se quemaron? Pueden existir varias razones y tú como bufólogo deberías saberlo. No necesariamente significa que haya sido secuestrada por un ovni. Roberto, a mi parecer todo indica que es así. ¿Tú, Rubén, viste o escuchaste algo? ¿Algo ese como un platillo de la orsa? Sí, claro. Negativo, señor. ¿Y ustedes? No, yo no. No, yo no he visto ningún platillo de palabra. No, yo tampoco. ¿Pero usted cree que de verdad a la subita Ignacia la raptaron los extraterrestres? Bueno, todavía es muy temprano para asegurar algo así. Bueno, nosotros nos vamos. Permiso, ¿ah? Lo raro, Daniel, es que ella justamente haya desaparecido en este momento, ¿no es cierto? Mira, yo creo que los extraterrestres la secuestraron para protegerla, ¿me entiendes? Sí, claro. Tú me dijiste que ella estaba un poco asustada últimamente, ¿no? Sí, claro, es lógico. Tú tienes bastante material sobre esto. ¿Por qué no lo mueres, por favor? ¿Pripe? Acompañame. No, no, permiso. Vamos. ¿Tú estudiaste ufología a dónde? ¿Qué pasa? ¿La viste por acá? No, yo no creo que tu mami esté aquí, Apolo. Pero espérate un poco. Todavía no sale toda la gente. Además, la Serena está llena de iglesias. Podría estar en cualquiera. Ay, Apolo, vamos. Si ya salió todo el mundo. Vámonos. Martita, ¿qué pasa? No me digas que en la casa te están convenciendo para no ayudarme a buscarla. No, eso no es. Bueno, ¿y entonces qué es? Mira, ¿qué pasaría si tu mami no es lo que tú estás pensando? A ver, ¿a qué te refieres? Bueno, no sé, porque ha pasado mucho tiempo, papá. Bueno, la gente cambia. Bueno, todos hemos cambiado. Sí, todos hemos cambiado, pero... ¿Qué pasa si a ti no te gusta verla así como está ahora? ¿Pero qué razón puedo tener yo para que no me guste ver a mi mamá? Martita, yo quiero que tú la conozcas. Estoy seguro que a ti te va a gustar mucho. Te va a caer bien. Sigamos buscando la mejor. Ven. Hola. Hola. Pasa, siéntate. Gracias. Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Vengo por el asunto este del concurso. No voy a operar la heredera. ¿Quieres participar? Eh, no. Yo te vengo a informar que la Alejandra no puede participar en ese concurso. ¿Pero por qué no? Lo que pasa es que ella está comprometida. ¿Pero cómo? ¿Estás seguro? Por supuesto, ella... Está peleando conmigo. Aquí hay un poco de infección. O sea, yo creo que usted tiene que tomar esto para la gripe. ¿Ya? Si tiene algún problema con la tos, sería ideal que tomara esto cada ocho. Hola. Hola, hermana. Hola, Máscuál. ¿Puedo hablar con usted, hermana? Sí. Pero me vas a tener que esperar un momento. Bueno. Es el último lugar que vemos. Ya hemos recorrido suficiente. Pero si no me han buscado tanto tampoco. Déjame preguntar. Disculpe. ¿Usted ha visto a esta señora? A ver... Sí. Viene como de vez en cuando. ¿Sí? Apolo, de más que se puede estar confundiendo ella. Pues imagínate cuánta gente ve todos los días. Pero, Martita, ¿qué te pasa? Señora, ¿usted sabe dónde la puedo encontrar? Mira, lo único que sé es que es de Coquimbo. ¿De Coquimbo? De Coquimbo, sí. Martita. Martita, espérame, por favor. ¿Para dónde vas? Ay, Apolo, se ve que ya la hemos buscado mucho rato. Ya, pues yo estoy cansada y me quiere ir para la casa. ¿Te quiere ir ahora? ¿Ahora que justo tenemos una pista donde pueda estar mi mamá? Oye, yo no confío en esa peluquera. De más que se puede haber confundido o se puede haber equivocado. ¿Cuántas mujeres ve ella todos los días? Vámonos para la casa, ya, Apolo. No, tú estás loca. Tenemos que ir a Coquimbo. No, Apolo, por favor, no vayas. No vayas, Apolo, por favor. Martita, ¿qué pasa? Nada. Lo que pasa es que Coquimbo es una ciudad muy grande, Apolo. Además que yo no creo que tu mamá esté allá. ¿Y por qué no? A mí me parece perfectamente factible de que ella pueda estar allá. Martita, acompáñame, por favor. No, Apolo, yo no te voy a acompañar a Coquimbo. Yo no voy a ir contigo. Ah, ¿no me vas a acompañar? Muy bien, entonces voy a ir yo sola. Apolo, por favor, no vayas. No vayas. Oiga, es como un milagro que usted haya aceptado salir a pasear conmigo. ¿Te pone contento? O sea, contento, contento, no. Me pone feliz, de pura alegría. Me pongo contentísimo. Oiga, ¿y después por qué no vamos a comer algo ahí a la recoa? No, pues, Mauri, quedémonos acá. ¿No ves que la playa está solita y me podéis chantajear todo lo que queráis? Oiga, Marcelita, con respecto a esa cuestión del chantaje, yo quiero decirle que la verdad es que yo nunca he querido chantajearla a usted. Ay, ¿a dónde que no me he querido chantajear? Más lo que haya abusado de mí con esa cuestión. Oiga, ¿pero sabe qué? Escúchame, escúchame. Si yo alguna vez he abusado de usted, ha sido sin querer. Cruz para el cielo que lo que estoy diciendo es verdad. O sea, ¿que tú no querés nada conmigo? No, pues, si yo... Yo sí quiero algo con usted. Pero lo que yo quiero es... Es pololear con usted, vos, Marcelita. ¿Pololear? Sí, yo quiero salir de la mano con usted, quiero ir a la plaza, quiero tomar helado. Escúchame, vos, Mauri. Marcelita, yo lo único que quiero es que este tigre haga feliz a su corazón rebelde. ¿Qué me dice? ¿Tú me quieres de verdad? Pero, Marcelita, si usted me tiene de una pura pieza, pues, mi amor. Ya, bueno, entonces pololeamos. Pero, Mauri, tenés que jurarme que va a hacer un secreto. Si mi mamá se llega a enterar, se va a enojar, pues, tú sabes que no le gusta. No sé que estamos pololeando. Sí, vos. ¿No me vayas a dar un beso? No puedo. No puedo porque... Porque estoy demasiado contento con Marcelita. Procura seducirme muy despacio. Y lo reparo de todo lo que... Poncho, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú naciste así sin poder hablar? ¿No? ¿Y qué te pasó? No, 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 para. No te entiendo nada. ¿Sabes qué, Poncho? Yo creo que voy a tener que aprender a hablar contulengües. Aunque... Igual ya sé decir algunas cosas. Hola, Carla. Apolo. ¿Y por qué estás sola? Cada vez que con su pareja. ¿Y tú, en qué estás? Yo voy a Coquimbo ahora. Que a lo mejor puedo encontrar a mi mamá. ¿Me dijeron que posiblemente te está aquí? ¿En serio? Pero eso es muy bueno. Gracias, Carla. Tú eres la única que ha salido de eso. ¿Nadie más me quiere ayudar? Bueno, si quieres yo te puedo ayudar. Lo que sé. ¿En serio? Era un sueño muy raro. Yo me estaba ahogando y... Y usted estaba a la orilla de la playa. Y yo le gritaba a hermana que me ayudara, que me ayudara. Y usted no podía salvarme. O no quería... ¿Tú crees que yo no te salvaría? Yo creo que nadie, hermana. Ni siquiera usted puede salvarme. ¿Por qué dices eso? Bueno, hermana, porque su Dios me hizo con una falla de fábrica y me voy a morir. Por eso. No le eches la culpa a Dios y cuídate. Por favor, hermana. Mi papá vivió cuidándose y murió igual de un infarto. Nunca me contaste eso. Bueno, ahora lo sabe. Él vivió para cuidarse. ¿De qué le sirvió? De nada. ¿Quieres hablar un poco de eso? A lo mejor te desea bien. Mira, hermana. Yo no quiero que me pase lo mismo que mi papá. No me interesa vivir así. Pero... ¿No te parece un poco autodestructivo? Eso a usted no le debería importar porque a lo mejor así yo estoy ante con sus angelitos en el cielo. No sea injusto. El señor vela por ti. Sí. El señor me debe amar mucho porque cree que yo esté muy luego con él. A lo mejor no. Por algo él me mandó para que te ayudes. Sí. Sí, tienes razón. Finalmente no es tan terrible porque... Todos tenemos que morir algún día. Uno un poco antes. Otro un poco después. Ojalá exista su Dios, hermana, porque... Porque si no... Si no, yo me voy a enojar mucho con usted. Piénsalo dos veces. Puede que te convenga decirme que no. Si me dices que no, puede que te quito... Maggi la exótica. No, la exótica. Maggi la exótica. Eras un boscón, Maggi. Debes haber tenido un montón de admiradores. Sí, ese tipo lo tenía todo. Esto es esperándome afuera. Y no solamente Santiago Braez. Pero supongo que con él fue el único con el que tuviste un hijo. Mi Dorisita, pues mi niña. Tú sabes que esta niñita, oye, de chiquitita que fue seria... Sí, ya no era mi rea. Que yo fui la primera vez de la compañía. ¿Y por qué no se lo contaste, mujer? Si ser artista no es ningún pecado, pues. No, pues si yo sé cómo voy a pensar eso. Oye, si yo no solamente bailaba, yo también cantaba. Oye, te lo juro que la gente sí de repente se le ponía los pelos de punta cuando yo cantaba esas cosas románticas. Oye, Maggi la exótica. ¿No volverías a la tabla? ¿Qué? ¿Tú dices subirme al escenario? Claro. Yo podría ser tu manager. ¿Te interesa o no? ¿Para qué me llamaste? Creo que necesitamos aclarar algunas cosas. ¿Ha habido algún problema con el concurso? Alejandra, no va a haber concurso. ¿Cómo que no va a haber concurso? Tú tienes novio. ¿De dónde sacaste eso? Bueno, porque eres tú de acá y me lo contó todo. Tú tienes que ir a un camarada y otro lugar nunca tendré. Oye, ya me asustaste. ¿Estuviste haciendo danza, Nachita? No. Debería comprarte una malla nueva porque esa está bien rota. ¿Qué tonto eres? ¿No ves que estoy tomando sol? Pero así no te va a quemar nada, vos mujer. Lo que pasa es que descubrí en este género que en los casos de abducción la gente vuelve con manchas en la piel. Así, ¿ves? Como si estuviera quemada de sol. Ah, ¿y tú crees que te va a resultar? Bueno, no sé. Por lo menos lo estoy intentando. Bueno, no me has contado nada. ¿Qué pasó con los ufólogos? ¿Se creyeron el cuento? Ah, no, Nachita, yo creo que no. ¿Cómo que no? Creo que no, que sí, por favor. ¿Podría ser un poquito más preciso? Dime. No te digo, pues, Nachita. Mira, uno de los ufólogos estuvo haciendo preguntas, pero... ¿Por qué no terminas de una vez con esto y cuentas la verdad? Estás loco. Yo no puedo hacer eso. Mira, Nachita. Te vas a meter en un problema y de paso me vas a meter en un problema a mí. Ah, eso es. Estás asustado, Popeye. Por supuesto que no. Bueno, entonces tenemos que seguir con el plan. ¿Ya? Tú me vas a ayudar, ¿no? Que si no resulta... No, 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 no. No digas eso ni en broma. Eso no puede pasar o si no estoy perdida. Permiso, Gregorio. Que vengo a hablar con usted de algo bien importante. Asiento, Genoveo. No, 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 no se preocupe así nomás. Mire, mire, Gregorio. Yo acabo de hacer un descubrimiento trascendental. Oiga, que nos involucra a todos nosotros. Yo espero que usted no dé crédito a los rumores que circulan por ahí. A esas calumnias que le van a dar contra mí. Yo no he hecho nada. No, no entiendo nada de lo que me está diciendo. Si no estoy hablando de usted. ¿Ah, no? No, yo estoy hablando de Santiago. ¿Santiago Bryce? ¿Qué pasa con Santiago? Pasa, venga. Que Santiago no murió nada en el accidente. ¿Qué, qué, qué, qué está diciendo? ¡Santiago Bryce está vivo! ¡Vamos! Pero, 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 no, no, no. Que Santiago Bryce está vivo, pero usted, disculpe, se está burlando de mí. No, no, Gregorio. Santiago Bryce está tan vivo como usted, como yo. No, no, no. Que no vea que Santiago Bryce se hizo pedazos en un accidente. Debe hacer. No, Gregorio, no. No le estoy diciendo que no murió nada en el accidente. No, ¿cómo está tan seguro entonces? Porque yo lo vi, lo vi con estos ojos. No, no, no. Disculpe, pero ¿dónde lo vio? Aquí, en la Serena, en varias partes. Eso es gravísimo. Quiero decir que es una tremenda noticia, pero... Pero es lógico que es gravísimo. Por eso es que le estoy diciendo. Tenemos que hablar con todos, todos, los herederos, pues. No, 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 pero espera un momento. La, 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 la situación es delicadísima. Debe, usted me va a disculpar, pero, pero, eh, yo no voy a creer que Santiago Bryce está vivo solo porque usted lo, lo sostiene. ¿Hace que no me cree? No, 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 no se trata de eso, pero para, 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 no sé, pero una, una afirmación de tan clave, hay que probarla. Ya, pues, ¿y en qué topamos? Venga, venga conmigo, acompáñame. Yo se lo voy a mostrar, venga. Venga, por favor. Vamos. Bueno, esto es todo el material. ¿Qué les parece? Interesante el caso de esta mujer. Cierto, ¿no? Sin embargo, hay algunas cosas que nos parecen algo dudosas. ¿Cómo dudosas? Bueno, cosas que no están tan claras, pues, Daniel. Bueno, si ustedes pudieran examinar a Ignacia, quizás se podrían aclarar todas esas dudas. No estoy tan seguro. O a lo mejor sí. Tal vez nos permitiría corroborar nuestra conclusión. Sí, ¿y cuál es la conclusión? Lo siento, pero este caso nos parece que es un fraude. ¿Qué? ¿Qué? Si me ocurre en gran plan es para ti, madre. No, no, ya, para, pues, yo todavía no te he dicho qué hacer, pues. ¿Tienes algún problema? Oye, dice que no te quiero, que querís volver al show, Luis. Ay, ¿cómo sabes tú, oye? Por el brillo en la mirada, pues, y por las fotos. Y el que nace chicharra muere cantando, pues. Oye, yo te podría tener, pero así en un par de días, regalacionario. No, pues, sí, no es tan fácil, pues, sí, mira, yo la edad que tengo, y además que tengo una hija que vive conmigo y que es novicia. Pero ella es la novicia, ¿no tú? Es que... Tengo otro problema. Pucha. ¿Cuál? Yo hice una manda. Le hice una manda a la Virgen de Andacoyo y... La cumplió. Te dije, Daniel, que hay muchas cosas que nos parecen dudosas en este caso. Sí, está bien, pero no porque te parezcan dudosas quiere decir que todo esto es un fraude. Mira, basta solamente una mentira para que toda la experiencia se venga abajo. A ver, un momentito, ¿estás diciendo que mi esposa está mintiendo? ¿Tu esposa? Sí, mi esposa. ¿No nos habías dicho que Ignacia era tu esposa? Bueno, no te dije que era mi esposa porque pensé que no era importante, nada más. A ver, ¿y cuál sería esa mentira? Mira, esa forma de comunicarse con ellos nos parece bastante dudosa, viejo. Roberto, ni tú ni yo sabemos cómo se comunican estos seres. Esas marcas en la piel, esas marcas no son más que un simple tatuaje, mi hijo. ¿Tatuaje? Pero, ¿por qué no una marca extraterrestre se puede parecer a un tatuaje? A ver. Daniel, por favor. Está bien, no te preocupes. Te voy a demostrar que este caso es genuino. Vas a ver. Bueno, si tú insistes. Sí. Bueno, por el momento nosotros nos vamos al hotel, así que si aparece tu esposa nos llama. Está bien, no te preocupes. ¿Vamos? Nos vemos. ¿Nos acompaño a la puerta? Sí, lo digo a la serena. Sí, lo digo a la serena. Sí, lo digo a la serena. ¿Don Daniel va a almorzar aquí? Sí, vas a almorzar aquí. No, no, no te preocupes. Prima y son. No, no, no. No quiero desmascarar a este mentiroso delante de todo el mundo. Yo me refiero a la herencia Usted se acuerda que si Santiago Brais está vivo El testamento no es malo Bueno, pero eso tendrá que explicarlo él cuando nosotros lo encontremos Usted ha reflexionado sobre lo que me ha visto, ¿no? Oiga, Gregorio, déjeme ver si está Yo quiero que usted lo vea ¡Ey! ¡Ey! ¡Aló! ¡Daniel! ¿Hay alguien aquí? Señora Evangelina Sí ¿Usted cree que de verdad a la señorita Ignacia se la raptaron los marcianos? Ay, mira, Magalí, de lo que pasa en esta casa yo puedo creer cualquier cosa Ah, pero ese ufólogo es más mentiroso ¿Dónde se ha visto que los marcianos tengan que abrir la ventana para raptar a la gente? Ay, es que usted no cree en nada, pues, usted dice No, hay cosas que se pueden creer, yo también no A ver, ¿cómo qué cosas? Ay, no sé, pero... Mujita Fíjese que la señorita Ignacia se la raptaron los marcianos ¿Qué? Pues... A ver, explícame eso A ver, lo que pasa es que... Llegó un platillo volador, así como la manzana, grande, grande No le creas Y de repente se metieron por la ventana de la señorita Ignacia y se la llevaron No le creas, no hay pruebas, no hay pruebas ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, Ulises? Y las cortinas quemadas Ay, qué mañana La Ignacia se la raptan, Pascual tiene unos tremendos problemas ¿Pascual? ¿Qué pasó con Pascual, hermana? No, lo que pasa es que... Ay, es que la mojita, ¿no? Ay, tiene un corazón tan grande que siempre ayuda a la gente ¿Qué pasó con Pascual? Hola Oye, ¿tú? ¿Qué estás haciendo con ese cigarro? Bótalo, no podés fumar, bótalo Ay, Martita, no porque me dejes fumar un cigarro me va a mejorar No, pues, pero es que hay que prevenir ¿Prevenir? Sí ¿Prevenir qué? ¿La muerte? Nadie está hablando de la muerte ¿Acaso tú no crees que yo me vaya a morir? Bueno, sí, pues, si todos algún día nos vamos a morir, ¿o no? Ya, pues, Martita, entonces, si todos nos vamos a morir algún día ¿Qué tiene que me fumo un cigarro? No tiene que preocuparse ¿Qué te pasa a ti? ¿Tú estás ahí triste, o no? No Al contrario Estoy muy bien Es más Te invito a que nos vayamos a tomar un trago coquino ¿Ah? Conozco un bar que te va a encantar ¿Qué nada de bar y aquí no? Nosotros todos nos tenemos que ir para tu casa ¿No viste que te tengo que dar tu pastilla, pascual? Ya, pues, Martita, pero deja por un segundo de comportarte como mi enfermera Relájate, te estoy invitando a tomar un trago Oye, pero si eso es lo que soy yo, pues, soy tu enfermera No, no voy para ninguna parte Ya, mira, está bien Entonces, te despido No quiero más tus servicios ¿Está claro? ¿Qué? Lo que escuchaste No quiero que seas más mi enfermera Ya, nos podemos ir a tomar un trago Oye, no, tú no me podías hacer esto, pascual Yo me he sacrificado por ti He llegado tarde miles de veces a mi trabajo para puro cuidarte Me he dedicado todo el tiempo aquí con una encarga Martita, 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 está bien Si no quieres acompañarme, tú te lo pierdas Chao Ex-enfermera Bueno, ¿y cómo te fue? ¿Encontraste algo? Nada Pregunté en los restaurantes de por aquí y nadie la conoce ¿Y a ti? No encontré nada Oye, Apolo ¿Y no te tienen que preguntarle a alguno de estos pescadores? Nada que ver ¿Y por qué van a saber ellos? No sé, pues, no perdemos nada Vamos Señor, disculpe, ¿usted conoce a esta señora? ¿Esta es la Madame Juliet? No, no, se llama Julia ¿A quién la busca? Bueno, de asuntos personales ¿La conoce? No ¿Pero cómo se acaba de decir que es la... Señorita, yo digo que no la conozco Ahora déjenme trabajar contigo? Gracias A mí me dedica que se la conocía Madame Juliet Qué bueno que te encuentro Hace tiempo que quería hablar contigo, Alejandra Ah, sí, qué pena porque ahora no tengo tiempo Lo siento, pero me vas a tener que escuchar Suéltame Tengo una cosa importante que hacer, no puedo ¿Cómo ir a hablar con tu pololo, por ejemplo? ¿Perdón? ¿De qué pololo me estaba hablando? José Miguel, pues, si ya todo el mundo lo sabe Este gallo se volvió loco Yo no estoy pololeando con nadie para que tú sepas No sacas nada con negarlo, Alejandra Mira, Lolita No lo estoy negando No pololeo con José Miguel y punto Y se lo voy a aclarar en este instante Oye, eh, ¿así que estáis pololeando con el mudito? Sí Y tiene nombre ya Se llama Punto Oye, eh, ¿ustedes dos? Oye, ya vos trabajado Qué bueno, qué onda Oye, perdóname, nosotros entramos a trabajar a la sol Sí, por Luca Ahí hay un momento para trabajar Y otro para pololear Alejandra, qué sorpresa Contigo quería hablar Sí, claro, toma ¡José Miguel! No se puede vivir sin amor No se puede vivir sin amor Es tan fácil perder la razón Amor, amor ¿Qué te pasa? La simulatra del ser humano Bueno, muchachos ¿Está en Genoveva? No, don Sicto Salió hace rato y todavía no vuelve Oiga, don Sicto Pero déjeme decirle algo Doña Genoveva No está muy bien ¿Por qué? Porque está medio de... ¡Ahí, aquí está! ¡Aquí está! ¡Este es! ¡Este es! ¿De qué está hablando? ¡Este es Santiago Braz! ¿Pero Genoveva? ¿De dónde sacas eso? Pero, oye, por favor No seas mentiroso No seas mentiroso Él es Sicto, el cariño No, no Soy Sicto, Benito ¡No! ¡No soy Sicto, Benito! ¡No me voy a hacer pancarada! ¡No, Benito! ¡No, Benito! ¡No, Benito! ¡Ayuda, esto es algo! ¡Estás vaciando a todo el mundo! ¡Estás vaciando a todo el mundo! ¡Pero, por favor! ¡Pero, por favor! ¡Todo, por favor! ¡Todo, por favor! ¿Todo, por favor? Pero, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Pero por qué no me crees? ¿Por qué no me crees? ¡No, Agüita! ¡No, mamá! ¡No, no! Doña Alejandra, ¿se puede saber por qué me pegaste? ¿La nada es diciendo a todo el mundo que tú y yo estamos pololeando? ¡Yo estoy puro perdiendo ¿Concurso porque estaba comprometida? Bueno, tú siempre sabías que yo no estaba de acuerdo con ese concurso. Bueno, ¿y a mí qué me importa? Es asunto mío. Bueno, pero eso de ser amigo con ciertos derechos es lo mismo que estar pololeando, ¿o no? ¡No! Y te lo expliqué muy bien. Por favor, no te metas más en mis cosas. Alejandra. ¡No! ¡Ale! Oye, José Miguel. Oye, es espectáculo, compadre, ¿eh? Oye, ¿qué concurso está hablando Alejandra? Es un novio para la heredera, po. ¿Qué, también querés concursar, acaso? Oye, yo no entiendo. ¿Qué onda con Alejandra? La Alejandra terminó con mi hermano y ahora le anda quitando el polole a mi hermana chica. Pero si yo escuché clarito que son solo amigos con ciertos derechos, ¿no, polole? ¡Ay, pues! El pocho dice que no me... ¡Ay, qué lata para la marzocina! Mira, yo de lo único que estoy seguro es que la Alejandra sigue enamorada al Daniel. Es que sí, somos los ufólogos, el amor es para siempre. Ah, ¿a dónde vas? ¿Y tú dónde estabas que desapareciste? Eh, ¿estabas regalando el buque? No. Dime ahí, ¿los ufólogos? Se fueron. Ah, ¿y le mostraste el material que tenías de la Ignacia? Sí, le mostré todo el material, ellos creen que era un fraude. Pero está muy equivocado, yo se lo voy a demostrar. ¿Me acompáñame? ¿A dónde? Al vallo a buscar a la Ignacia. ¿Y qué te hace pensar que podría estar ahí? Tiene que estar ahí, pues si todas las cosas raras pasan ahí. Ven. Bueno, vamos. Nos vemos. Aquí tiene un tecito para la neura, doña Eva. No necesito ningún tecito para ninguna neura. Por culpa de usted no lo pude agarrar a Santiago. Disculpe, Genoveva, usted me trajo para eso aquí, para hacerme perder el tiempo. Gregorio, discúlpeme. Realmente dije, es que no le pude demostrar porque se arrancó, se fijó que se arrancó. Sí, pero la próxima vez que usted vea a Santiago Braix entre los vivos, no me llame a mí, llame a un médico. Pero, pero, Gregorio, Gregorio. ¿Ve? Ya, ya, ustedes tampoco me creen. Pero, pero, doña Eva, lo que pasa es que era don Sixto, pues aquí todos lo conocemos. No era Sixto, pero es que no me entienden. ¿Por qué creen que se arrancó? Porque tú casi lo matas, pues mamá. No fue por eso, no fue por eso, fue para que no lo desenmascarara ahí, para que no, no es que ande disfrazado, pero, pero. Mamá. Mi hijita, mi hijita, mire, aquí nadie me cree. Yo y yo, Ale, lo que pasa es que mi mamá dice que don Sixto es Santiago Braix. ¿En serio? Pero, es que, es que, mi hijita, mire, si yo se lo explico, usted me va a entender perfectamente. Ya, pero, bueno, ya, tranquilice, voy a morar solas. Eso, por favor, ¿eh? Por favor, muchas gracias por todo. Ya, lo escucho. Nadie sabe nada, aparte de ese tipo que dijo Madame Juliet, ¿no? Bueno, pero, Madame Juliet, ¿no es como señora Julia en francés? ¿Qué crees que puede ser la misma? No sé, pero es la única pista que tenemos. Mira el Pascual. ¿Va? Ya, vamos a ver cómo anduvo la mano. Bien, hola, rico. Pero, grande. Hola, Pascual. Hola, Pascual. Hola. Pero, qué sorpresa, ¿en qué andan paseando? No, precisamente, andamos en otra cosa. ¿Y tú, qué estás? Yo aquí, disfrutando las bondades de Coquimbo aquí, con José y con Lucho. Oye, pero acompáñenme, mira. Toma. El bichito está, pero, espectacular. Puede ser. Vinito. Seguimos preguntando después, ¿no? ¿Ya? Bien. Soli, va. Está, pero... Muy bueno, muy bueno. Yo quiero uno. No, ahora un poco más para... Ya, lo van a hacer o no. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Absolutamente segura. O sea, no me mires con esa cara. Sixto Benítez es Santiago Brais. Pucha. Pero, mamá, o sea, Sixto Benítez es mi papá. Es tu papá, el papá de todas las herederas. O sea, es... Sixto Benítez es un multimillonario. Claro que es. A mí también me sorprendió cuando lo descubrí, pues. Pero si es un hombre tan sencillo. Tan sencillo. Nos está engañando a todos, a todos. ¿Para qué? No sé, no sé para qué. No me pregunte esa cosa a mí. ¿Para qué nos iba a dejar esa tremenda fortuna si está vivo? ¿Qué sé yo, pues? No sé. Pregúntaselo a él. Ya, yo le voy a preguntar. Pero usted se va a quedar tranquila. ¿Qué? ¿Qué tranquila? Ay, mamá. Yo creo que usted está un poco confundida. ¿Confundida? ¿Cómo que confundida? ¿Por qué confundida? No, no, no. No te me acerques. ¿Por qué confundida? A ver. Mamá, usted está un poquito... Estresada. Está con los nervios. Debería tomarse un descanso. No es broma, mamá. Está bien, Alejandra. Está bien. No me creo bien, ¿sí? Ya, déjame tranquila. Chao. Por fin llegaste, Gregorio, ¿eh? Carola, dime, ¿cuándo te vas a sacar esas porquerías de venda? Me las estoy sacando de a poco para que no me reconozcan en esto de señora. ¿Se puede saber lo que andaba metido? Perdí todo el tiempo con Genovea, la de la parrilla. O sea, tú me vas a creer que sostienes que Santiago Brais está vivo. ¿Esa mujer está loca? Como cabra de monte. Pero te confieso una cosa. Por un momento dudé y pensé que la herencia definitivamente se iba a las pailas. Pero, ¿cómo? Pero si son tan distintos. ¿Por qué te vas a dejar engañar? Carola, te echo de menos. Tú eres mi mejor soldado. ¿En cuándo vas a volver al campo de batalla? No, no. Jamás, jamás. Yo no dejo mi puesto en la sociedad para volver a ser empleada. Ni siquiera por toda la fortuna de Santiago Brais. No, mi amor. No vuelvo a tomar un plumero. ¿Me entiendes? Soy una dama. Sí, una dama. Y dime una cosa. ¿Y qué va a ser el día que tengas sacarte hasta la última? Y que tengas la última venda y todo el mundo te reconozca. ¿Qué va a pasar? Oye, Rogelio. ¿Y qué me decís de la volante que se fue, doña Vega? Súper rara, Mauri. ¿De dónde habrás sacado la idea de que Sixto es el fantasma al finado Brais? No sé, compadre. Pero a mí me preocupa porque esta cuestión del fantasma como que la tiene mala, doña Vega. ¿Tú crees que se le corrió una teja? No cacho yo. Pero es que no voy a hacer ese tipo de escándalos, por loco. Ojalá que se le pasen los egos. Lo que yo... Estoy terrible, achacado. ¿Y por qué, compadre? ¿Qué pasó? La Betina anda súper corrida conmigo. Es que ya le metesca. No me digas que te has nadado por sobre el azul. No sé, Mauri. No tomo más, ¿eh? Pucha, yo te tengo que dar otra noticia. ¿Qué pasó? Es que yo... Yo estoy pololeando, compadre. ¡Qué divina, hijo! ¡Qué divina, compadre! ¿Cómo se llama? No, 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 no. Se cuenta milagro, pero no el santo. Oye, si supierais quién es, te dirías de espaldas el ludo. No, 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 no. Puro milagro, puro milagro. ¡Ay, Marcela! ¡Ay, Sole, disculpa! Mi Gaya no te había visto. Que ando tan como en otra. ¡Ay, por qué tan en otra! No, Gaya, es que no te puedo contar por qué. Ay, ya, si para algo son más amigas, cuéntame. Ya, bueno, ya. Lo que pasa, Gaya, es que estoy pololeando. No, ¿en serio? Sí, rico, Gaya, pero... ¿Y con quién? Ay, no, pues, Gaya, eso sí que no te lo cuento. Es un secreto. Ay, ¿por qué tanto misterio? Porque así es el amor. Es misterioso, ¿eh? Además que si te contara quién es, ya me lo estaría tratando de quitar. ¡Ay, loca! Yo jamás estaría de una cosa así. Además que... Yo estoy pololeando. Ay, pero media gracia, pues, Gaya, ya estáis pololeando con un mudo que no te voy a contar ni un chiste. En cambio el mío es tan gracioso. Oye, ¿y el jocito? No, Gaya, mira, el jocito, yo le di todas las oportunidades y se las farrió. Así que ahora yo estoy con el amor de mi vida. Escucha, y justo ahora que José Miguel se peleó con la Alejandra. ¿Se pelearon? Ay, pero ¿a ti qué te importa? Pues, en total, tú ahora estás con el amor de tu vida. Sí. ¿Tienes algo? Allá. ¿A dónde? Allá está. Ahí está. Vamos. ¡Ginacio! ¡Ginacito! ¡Ginacio! ¡Tiene unos agujeros! ¡Ginacio! Efectivamente, son quemaduras. ¿Quemaduras? Sí, pero muy leves. ¿Y cómo se las habrá hecho? Esto es muy típico de los casos de abducción. ¿Abducción? Abducción. Así se le llama a los secuestros de extraterrestres. Lo único que faltaba. Yo no creo en esas liceras. ¿No puede haber sido tomando sol? No, imposible. No, mira la cortina. La ventana está quemada. Aquí pasó algo muy raro. Se está despertando. ¿Cómo te sientes, hija? Papá, ¿qué pasó? Parece que fuiste raptada por extraterrestres. Por favor, papá. ¿De quién está hablando? Ignacia, te pasó lo mismo que la otra vez. ¿Qué otra vez? ¿Qué me pasó? A ver, Ignacia, tú estabas teniendo comunicación con seres de otro planeta. ¿De acuerdo? ¿Yo? ¿Por favor? Daniel, ¿te estás volviendo loco? ¿Cómo se te ocurre, mamá, que yo voy a tener relación con lo de tu bebé? ¿Qué pasa? ¿Qué le está pasando a mí? No se preocupe, lo más probable es que los extraterrestres le hayan borrado todo su recuerdo. ¿Y es posible algo así? Es muy común, pasa frecuentemente, pero no hay que preocuparse. En serio. Daniel, por favor, ¿me podrías explicar de qué están hablando? ¿Martita? ¿Ah? ¿Aporo te dijo que iba a ir a Coquimbo? Sí, es que le dijeron que ahí podía encontrar a la madame. ¿A quién? ¿A la mamá? Oye, chiquillos, no han terminado de poner la mesa, ya está lista la comida. Yo voy, yo voy. ¿Marielena? Sí, necesito hablar contigo, León. Sobre la materia de la clase pasada. Sí. Bueno, chiquilla, yo voy a tener que ir a la universidad a buscar unas cosas que se me quedaron allá y vuelvo enseguida. Adiós. Ya. Chao. Sí, va, va, va. Harto raro, un domingo a la noche a la universidad. Si vos y la pollo sabes, se va a indignar. Más se va a indignar cuando encuentras a la madame en Coquimbo. Ya está maldito. ¿Le falta un trato de sí? Sí, ¿eh? Ay, yo te he comido. Oye, ¿querés que darte callada? ¿Querés que la otra te escuche? Si te estáis metiendo en un lío, Martita, tenés que ser diez mujercitas para tus cosas. Y hablar con el Apolo. Él está a punto de encontrar a su mamá. ¿Querés que me termine odiando? Eso querí. Más te voy a odiar cuando sepas que tú conocías y a su mamá no le habías dicho. Y ¿sabés qué más? Va a tener razón de estar enojado. Matina, tonta. Ya, ahora sí. Así que esta es la de tu mamá. Es mi mamá. Es mi mamá. Mi mamá está viva. Y estoy seguro que anda por acá. La vamos a encontrar a Moro. Sí, eso. La vamos a encontrar. Vamos a hacer un saludo por eso. Ya. Ya, espere, espere, espere. Vamos a hacer un saludo. Vamos a hacer un saludo. Vamos a hacer un saludo porque ustedes están juntos de nuevo. Vámonos. Nosotros nos vamos, papá. Ya, nos vámonos. No, 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 no. ¿Por qué se van a ir si la noche es muy joven? Y nosotros tenemos que ir a pasearnos por todos los bares de Coquimbo hasta el amanecer. No, no, no. Mira, no es porcelatera, pero mejor te voy a ir a tu casa. No, nada de irme a mi casa. Ustedes me van a acompañar y vamos a ir a tomar a otro. Es increíble lo que le ha ocurrido a nuestra hija, Adriana. La pobre Ignacia está muy mal. Yo creo que va a terminar medio loquita antes de recibir la herencia. Yo sí creo que ella fue raptada por un noble. Por Dios. Oye, esas son leseras que le meten en la cabeza el estúpido ese de Daniel San Martín. San Martín no es ningún estúpido. Es un ufólogo y muy conocido en el país. Fíjate que yo no le creo ni una sola palabra. Félix, escúchame con atención. Tú tienes que volver a esta casa, mi amor, porque nosotros debemos estar unidos y así podemos enfrentar esta adversidad. ¿Aló? ¿Adriana? Ay, Adriana, soy Rosita. Adriana, ¿Pascual está ahí con la manena? No, la manena se fue a la casa una amiga. Ay, estoy tan preocupada, Adriana, por Dios. No he sabido de Pascual en todo el día. Pascual no ha vuelto en todo el día. ¿Pascual? Rosita, dile que yo ya voy para allá. Que no se preocupe. Guarda la calma, dile. Como cuando yo no empiece a inventar la, 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 la. Maggi, y acuérdate de las luces, la música, los nervios que dan cuando uno va a entrar al escenario. Ay, sí, qué emocionante. Ay, sí, mira. Mira, siento la luz en mi cara, pero no debo, es una manda. Maggi, pero acuérdate del público, del aplauso de la gente. Eso, estoy sintiendo, estoy sintiendo ese aplauso. Sí. Ay, me emociona, te juro, te juro. Mira, mira, escucha. Ay, lo siento cada vez más. ¿Qué estás sintiendo, señor? No me toques, mía chica. Oye, Franco, ya te escuché bien macho ahí, ¿no? Ay, no, Maggi. Si todavía no queda un largo camino por recorrer con tu novio. Porque de macho, nada. Permiso. Sí, estuve en la mañana con Pascual. ¿Ah, sí? ¿Y qué le dijo, hermana? ¿Cómo lo vio? Me habló de su papá y la verdad que no lo vi muy bien. ¿Por qué pasa algo? No sé, hermana. No sé, la verdad es que no lo he visto en todo el día. Tengo que le haya sucedido alguna desgracia. Señora Rosita, voy para allá. ¿Para dónde vas? Voy donde la señora Rosita que necesita buscar a Pascual y yo le voy a ayudar. Pero es que hasta ahora no, pues, Doris. Mamá, papá. Pero, Doris, es muy tarde. ¿Qué pasa? 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 ¡No es muy tarde! ¡No es muy tarde! ¡No es muy tarde! ¡I la verdad! ¿Madame Juliet? ¿Hola? ¿Se acuerda de mí? Necesito hablar con usted A continuación, algunas escenas de nuestro próximo capítulo de Borrón y cuenta nueva ¿Y una señora? ¿Qué señora? Alguien me nombró a una tal Madame Juliet Puedes venir conmigo las veces que tú quieras Nosotros por algo nos conocemos hace tantos años Y todavía eres la única persona en la que le puedo contar estas cosas Y la persona en quien más confío ¿Santiago? Vámonos aquí a comprobar ¡No! ¡No, por favor! ¡No despierte por favor! ¡No soporta que no! ¡Vamos! Me querían engañar Disculpe, pero tú tenías una herencia ¡No puedes! ¡Cállate, cúpido! ¡No, cómo fue! ¡No, cómo fue! ¡No, no te quiero conmigo! No, por favor, te ten cuidado Ese color inunda todo Ahora, cuando yo cuente tres Te vas a quedar dormida Uno Dos Tres Abre los ojos Bien, Ignacio Cuéntanos qué fue lo que pasó ayer en la mañana ¿Qué es lo tan importante que tiene que mostrarme aquí, no veo? Unas fotos que le tomé a Santiago Braes hoy día en la mañana, por favor ¿Usted va a seguir con esa locura? ¡No, qué locura! ¡Miren las fotos, po! ¡Miren, po!